capítulo 99 el terremoto en el nombre de dios el compasivo el misericordioso cuando la tierra sea sacudida por el gran terremoto y expulse su carga haciendo surgir a los muertos de sus tumbas y el hombre diga qué le sucede a la tierra ese día la tierra dará testimonio de todo cuanto sucedió sobre ella por orden de su señor entonces los seres humanos acudirán al día del juicio en grupos para conocer el resultado de sus obras quien haya realizado una obra de bien tan pequeña como un átomo la encontrará registrada y quien haya realizado una mala obra tan pequeña como un átomo la encontrará registrada